Hola amor Hola amor Ya estamos ¿Dónde estamos? dije ¡Ah! Estamos en Bodega La Abeja en San Rafael Mendoza Bueno Estamos disfrutando de un día hermoso Nosotros dos acá Aquí estamos La Iglesia Una, todos juntos ¡Wow! Estoy filmando el cartel. Listo. 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 Un re viejo los tambores Pero este es capilar Yo me imagino que esa es la visita guiada Que ahora vamos a hacer Pero no podemos pasar sin eso Claro Oh, gigante Ay, mía, crema de mí 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver el video Y... Gracias por ver el video Y... Gracias por ver el video Gracias por ver el video... 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 y lo tienen para degustar cuando bajamos a la degustación todas las preguntas por ahora con los vinos espumantes, barricas ¿se entendió todo? a la hora de ver un vino es buenísimo que lo dejen reposar 30, 40 minutos, o sea en copa o en botella eso es la clave para que a la hora de tomar no le sientan tanto el gusto a la escoba o a la uva que se utiliza bien, las dorianas se las resaben, eso espero ahora vamos a la degustación mucho cuidado hoy aprendí una pequeña descripción para que se van a ir si están tomando un poquito de salida para la casa y después comenzamos a ver nada más cuando de 5 litros que quizás muchos la conocen un dedón de 3 litros es el mismo vino que familia Riva como tienen familia Riva Malpé y desde el canto tenemos más cantidad de dobleza ¿si? desde el león solo familia Riva y más cantidad Malpé juntado cabernesa y un picante ustedes a la hora de comprar es lo que dicen la mayoría de las veces Malpé la cual es una uva que no llega a ser dulce pero no manda la labre porque acompaña cualquier tipo de comida cada vez no quiere decir que sea fiel pero es una uva picante que nos deja en parada ni la lengua seca pero eso fue una hora de acompañarnos con gases grasosas chivo, lechón, pasteles porque es un puerto picante o así con la familia para dar bien esto va a ser así porque así son esta uva van a probar los córregas por el lado de él y la intermedia al menos tempranito que nos viva y detrás se sienta de tempranito que es una uva seca pero con 40 de manteca que es frutada se nos pone rico sigue siendo un quinto seco bueno pero acompaña con comida grasosa como esta verde tempranito dulce natural alguien me dice por qué quedó rosado si la uva que usamos podría gritar exacto tenemos tiempo que está bien tiempo dotando con el sombrero y encima con sed natural y el chico vamos a tener la fermentación para que nos damos para la docea alcohólica es un recuerdo a fucilas cerezas arándanos es muy bueno acompañar con estos días de calor y con potres dulces y el frijito más rico y lo van a probar me voy a ver otro método un cosecho un sedatío acá hay más graduación alcohólica y más azúcar residual es más la vainilla la jazmín entonces estos dos cuáles es más dulces el reconsecha la perfecto terminamos el recobre y mi abuelo de reserva y gran reserva 12 meses el rome americano van a probar el malver si son amantes del cabernet tenemos el mismo roble cabernet a la venta pero ustedes van a probar el malver 18 meses roble francés ahí es más suave el americano ¿te aportaba? humo un lado bien ¿y el francés? no más malvita eso es buenísimo que lo sepan a la hora de comprar siempre le dan las etiquetas quizás no les aparezca el cielo o el tubo pero serían características reserva 5 años de guarda de las reserva 10 años de guarda me voy a los estrellitas de la bodega acá tenemos un pelé de malver tiene el poder más alto está relacionado con cera ¿qué significa pelé? no hay que saber la mezcla es una mezcla en este caso llegó a malver ¿cómo se hizo? se juntaron tres malver diferentes de la tierra de San Rafael y eso se hizo vino también en una mezcla se albace un año en bárbica me estaba con un año en francés y un año en rusa la batida 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 una fracción de sabores me voy a decir que es una botella parte de atrás más profunda el vino es más grueso tiene la misma cantidad de vino se dice un vino de buena calidad no refleja en la profundidad para los espumantes es para medir la presión para los vinos depende la calidad de lo que está comprando y si lo guardan por mucho tiempo la boca se almacena acá en el fondo de la botella entonces al darle vuelta y si es que tiene gorra le trabaja la boca más justo de agua podría decir no es malo que un vino de la borra esto es cuatro y vanitas más feta verdes aviñones de rojo de un panillo y una y una batida francesa ¿por qué es la francesa? ¿alguien puede pensar por qué es francesa y no lo he estado? son cuatro uvas ¿qué es la francesa? ah 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 es más suave nosotros tienen cuatro uvas fija bastante intensa porque tenemos acá la francesa lo tranquiliza un boba y seril pero estos son los huevos que tienen los minólogos ¿sí? cuatro uvas una batita tres uvas tres patitas porque hay un más de 10 años de guarda es un antiseril que lo van a probar hay dos ancestrales que es condena la baja a la venta también trajo de locura esto es la base malve y esto es el francesa la cría esto es un antiseril y los dos tienen agregado de azúcar pero el marzo según lo que es el nampo porque cosecha tardía no se definían por el color los que simplemente las etiquetas y se cosecha tardía y no más dulce siempre y conocimos moscatel esto es sin alcohol se convirtió tanto este monto de moscatel que la madura no puede funcionar no se comió la soja no tenemos alcohol el juguito que queda es esto que ven acá ¿conocen la uva moscatel? muy rica muy fuese es una uva de esta en la reunión de la consiguen en el ciclo de la uva y no tiene el legado de azúcar ¿bien? bueno antes que se traigan con los vinos que sé que tienen muchas ganas de comenzar la educación les voy a agradecer el tiempo la atención creo que han aprendido algo de este recorrido y que les gusten próximamente los vinos muchas gracias por visitarnos y espero que tengan muy buena esta alianza rafael y nos estamos esperando las próximas 10 años gracias gracias gracias